Pues nada, que ya estamos aquí otra vez con el foro Os digo, voy a ver si está grabando Que soy capaz de haberle dado a no grabar Porque si yo soy así Lo mismo canto en inglés que en francés que me lo invento Vamos a hacer un 4 contra 4 A ver que tal se nos da lo del dominio La verdad es que esto me la pela No sé donde se pueden cambiar esas cosas Pero bueno, buscamos jugadores A ver que tal se da la partida 4 versus 4 Si somos unos Merde o que ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? No lo sé, se ha producido un error ¿Por qué me tiras? Ahí va, ¿qué ha pasado? Pues nada, vamos a jugar Es que el duelo Ese no me hace happy Y en 2 contra 2, a ver Vale, venga va, vamos a ver De 2 contra 2 Si no me tira esta vez Como veis hay todavía fallos, se notan los fallos Que está ahí Y la cosa un poquito Están todavía ahí puliendo cosas Se nota Se nota, se nota Que están puliendo todavía cosillas Y claro pues Hay cosas que Que faltan ¿Qué hago? ¿Me quedo con este? ¿Con este? ¿Con este? Ahí va No Quiero ir con el Con el ovegete Venga va Preparado Preparado Ovegete Preparado Ah, que tiremos la historia También Hostia, no sabía que teníamos historia Luego eso habrá que verlo ¿O qué? Cago en la leche Vale, o sea La clave está en irlo Vamos a por el mismo Madre de Dios Nos están dejando finos Filipinos Ay, pues nada Estoy pensando que igual Como me dé el venazo Hasta me pillo el juego Cuando salga ¿Aquí? Anda Al final me he quedado yo vivo 2-1 Buen combate Round 4 A acabar por culo Pues nada A ver que hemos sacado Estas partidas así son más rápidas Mira un mango de hacha Vale, lo voy a romper Ahora estoy yo solo Vale, vamos a ver Porque aquí Claro, no tenemos El modo normal No lo tenemos O sea, el modo historia no lo tenemos Pues va a estar guapi Echarle un vistazo a esto, eh No sé, no sé, no sé La verdad es que tiene cosas Que me llaman mucho la atención Vale Que voy con 9GT ¿Sigo con 9GT o qué? Vale Hostia, mira Nivel 10 Tenemos por ahí un nivel 10 Nivel 2 Que soy yo Y aquí tenemos un nivel 12 Hostia, pues estamos Equiparados por los cojones Esta gente lleva todo el día jugando Y nosotros acabamos de empezar Pero qué clase de emparejamientos son estos No, no pasa nada Estamos empezando Y la verdad es que es lo que os digo Tiene cosas que me recuerdan Un poco a Paragon Tiene cosas que me recuerdan A cosas por ahí El caso es que me parece interesante Me parece un juego bastante chulo Y lo que me da es lástima Me da lástima de no tener tiempo suficiente Para jugar y disfrutar Como se merece Un juego como este La verdad es que me molaría Un huevo Echarle ahí tiempo Pero claro Es que A ver De dónde sacas tiempo Que qué lástima Ser pobre Y desgraciar Pues si yo estaría Todo el día jugando A toda la edad Y al For Honor For Honor Se llama For Honor Y es divina Lo he dicho Tiene una pinta Brutalísima Brutalísima Y la verdad es que Qué es eso Es que estás en plan Y si es que Si me lo compro ¿Para qué me lo voy a comprar Si no voy a ser capaz de jugar? No voy a jugar ¿Cuándo voy a jugar? Al For Honor For Honor Pues no lo sé No lo sé Ahí Ya veremos De hecho le echaré un vistazo Seguramente al modo historia A ver Porque suele ser lo que más me mola Más que incluso el PvP Pero Hostia ese con la Con la esta desde largo Hace sus Tiene que hacer sus cosejas Llegan los vikigos No me jodas Que me ha desconectado otra vez No, alguien se ha desconectado Esta vez no he sido yo Adiós Viva 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 Bueno, he tirado uno por la ventana ¿Cómo puedes hacer esas cosas? Los mensajes Tengo que aprender a hacer los mensajes Somos los azules, ¿no? Hemos dicho Hostia Ah, digo, ¿cómo me sale ya muerto aquí? Por Valhalla Estamos en combate, hombre No me jodas Esto es una mierda grandísima Ahora empezamos otra vez ¿O cómo está el kilo? Lo que hace es reemplazar con bots Los que se tiran You capture zone A You lost zone C No me jodas ¡Conoarte! ¡Salen! Ni rewolf ¡Gracias! ¡Ven, cago en la fruta, macho! Es que no te he dejado jugar así Así no podemos estar ¡Hostia! ¡Ven, cago en la fruta! 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 Voy a curarlo, voy a curarlo No, no lo iba a curarlo Pues hemos perdido todo Los movimientos son un pasote también ¡Ven, cago en la fruta! 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 O sea, cuando pasas de mil puntos de conquista Ya no puedes respawnear más Y una vez que matan a todos, pues ganas ¡Ven, cago en la fruta! ¡Ven, cago en la fruta! ¡Ven, cago en la fruta! ¡Joder! ¡Madre mía, macho! ¡Es que no me deja ni... 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 Estoy intentando esquivar, tirándome para atrás, tirándome para atrás Pero nada, cada vez que me tiro yo para atrás me suelta una hostia Pues así no he podido... no puedo esquivarlo ¡Ay, qué desgraciado! Ah, necesitamos... ¿Dos minutos más hay que aguantar o cómo está el kilo de chopé? Es que no sé exactamente cómo están las reglas estas Bueno, me queda el segundo de los nuestros Dentro de lo malo, oye, es mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? ¿Qué suelen decir? Vale... Como veis hay un montón de problemas con las conexiones y tal ... ... los rojos son los samuráis estos son los vikingos y estos los caballeros y como veis ahora mismo el dominio de los caballeros es esto así el de los caballeros sería ese el de los vikingos ese y el de los samuráis ese el que menos tienen son los caballeros los míos como siempre elijo el bando ganador pero bueno a ver cuánto llevamos 20 minutos venga va voy a echar un voy a echar un uno contra uno no o que vale eso vamos a ver a ver que toca ahora voy a echar un traguejo que ya no me quedará la verdad es que ya os digo lo de buscando jugadores en todas las regiones de mi idioma y tal yo creo que esto deberíamos poder cambiarlo no sé vale mira va puente de santuario mira es la primera vez que voy a ver un escenario de estos de los samuráis elijo ovejete o que vamos a elegir un asesino bueno así a ver vamos a elegir un asesino que por fin sólo yo lo debo Falta uno, ¿no? Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pues a la Bots Un ovejete nos han puesto también Ah, pero es Del escudo Ah, vale Pero es el nivel del No del jugador Sino del monigote en sí Pero fijaros que hay gente con nivel 19 ya, macho Pues eso es que Eso es que no han jugado, ¿sabes? Reanimar a los compañeros caídos Marcará la diferencia No sé para qué leches elijo los colores Y luego te los cambian en la partida, ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada No será ¡Floror! ¡Floror! Cuidado con el fuego, amigo ¿Qué es eso? Que te puedes dar una hostia a tu colega ¿Sabes? Así que hay que tener cuidado con esas cosas De hecho, luego miraré Los juegos que he grabado yo A ver si me han matado alguno de mis colegas También puede ser ¡Floror! 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 Ah, vale, es que los puedes atrapar Vale, 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 vale Mola, 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 mola eso mucho Ohohohoho Adiós, adiós, adiós que hostia me han pillado ahí por la espalda por cierto, tendría que jugar algún día al... ¿cómo se llama este? al Paragon, llevo un montón de tiempo sin jugar, me mola muchísimo el juego la única pega que le veo es que las partidas son muy largas en el Paragon ¡Gracias! 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 Joder Pero si estaba cobriendo Cubriéndome Quería decir Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 queráis cualquiera de los vídeos del canal, chao chao